Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, ahora vamos a continuar con los artefactos de solas que no hace falta para completarlos todos. Entonces, aquí en las tumbas de esmeralda, por aquí, hay uno, así que vamos a dirigirnos allá. Recuerden tener a solas en su grupo, o sea, si quieren que él lo apruebe. Por allá abajo no es. No sé, si a vosso tiene vida. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Cien mil de vida tiene ese vos. ¡Qué vergüenza! Un oso te mató. Ok, miren el artefacto aquí. Entonces, vamos para el siguiente. Para el siguiente. Vamos a este campamento, y creo que por el puente. No sé exactamente por qué parte del puente, pero por aquí creo que aquí está. ¿Cómo ese oso me mató de una? Tengo que revisar la... La armadura. Creo que hay que cruzar para el otro lado. Vamos a cruzar por aquí. No sé, joder. soy yo estoy haciendo poco por eso yo digo que yo como que cogí la clase que no era pero me gusta mi clase de asesino o sea creo que por ahí entonces para el tercero y último de este mapa obviamente lo incluí en este mapa porque está dentro de este templo no te doy una antorcha para acá estos son los hombres y 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